¡Bien! Sigamos ahora con el siguiente. ¿Cuál será? ¿A quién haremos? ¿Cuál será de dos muertos? ¡Ah, sí! ¡El arco iris! ¡Coga a tus amigos y vámonos! ¡Con Jake el perro y cine el humano! ¡Lo pasaremos guay! ¡Hora de aventuras! ¡El arco iris! ¡Vamos! Nosotros y ahora... ¡Adventores! ¡Cuidados! ¡Jake el marco iris! ¡¡Adventura en la vida! ¡Chim! ¡ AMY! ¡¡¡Adventura en la vida! ¡Hora de aventuras llegó! ¡Coge a tus amigos y vámonos! Con Jake el perro y fin el humano, no pasaremos guay hora de aventura.